Muy buenos días amigos, este es mi primer video en Youtube y se tratará acerca de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Vamos a basarnos en este vaso para explicar estos tres tipos de soluciones, imaginándonos que la mitad amarilla es el medio intracelular, la mitad azul es el medio extracelular y se encuentran divididos por una membrana semipermeable. Aquí además de lo que ya se explicó hay un elemento más, el soluto, el cual está representado por esas bolitas rojas, como en este caso hay la misma cantidad de soluto, tanto en el medio intracelular, como en el extracelular, se dice que es una solución isotónica. En dado caso de que no hubiera la misma cantidad de soluto dentro que fuera de la célula y la cantidad de soluto fuera mayor en el medio extracelular, sería una solución hipertónica. Si la concentración de soluto dentro de la célula es mayor, la solución es hipotónica. Las células del cuerpo humano, siempre buscan un equilibrio entre lo que se encuentra dentro y lo que está fuera de ellas, si hay mayor concentración de soluto fuera de la célula, esta expulsará líquido hacia el exterior en busca de un balance y se deshidratará si no alcanza ese balance. En caso de haber mayor concentración de soluto dentro de la célula, esta misma en busca de equilibrio, permitiría el paso de agua hacia su interior, y se hincharía, si no encuentra un balance la célula reventará. Si la concentración dentro y fuera de la célula es la misma, no pasará nada. Eso es todo por el momento, decidí empezar con un tema sencillo para probar como hacerlo, muchas gracias por tomarte tu tiempo de ver mi video, hasta la próxima.